Remate cruzado luego de un error en la salida por parte del arquero Rivas. Aquí escalada, que vos marcabas, y rompe su quido de las inferiores de Boca, ¿no? Claro, pero también tuvo un gran recorrido en diferentes equipos del fútbol ecuatoriano. Y en la previa había calentado y había dicho, siempre hago goles a Barcelona. A ver, jugó en Emelecchi en los dos equipos de Quito. El Deportivo Quito. ¿Y en Liga? Y en Liga, no en el Nacional porque, claro, no permite jugadores que no hayan nacido en el Ecuador. El ingreso del Quito Díaz, reemplazando a Motaboros, muchos jugadores amonestados, cuatro en Barcelona, Ayola, Rúzvero Ayola, Carlos Grueso de la Torre y Matamoros. Aquí la respuesta del arquero que da un rebote larguísimo en la primera intervención importante del maestrico González que se lo vio demasiado solo. Otra vez, el maestrico, una muy buena respuesta del golero Vanguera, Máximo Vanguera, que terminó siendo la figura en un partido con actuaciones relevantes, no demasiado relevantes a nivel individual. El arquero, por un par de intervenciones, terminó siendo el mejor. Esta otra. Es más allá de que el rebote largo quedaba. Cero a cero.